¡Hola! Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video ¡Hola! Bueno gente, aquí estoy en mi bañera personal, esta es mi tina, estamos en una pantalla verde Esta vez vamos a hacer una nueva cata de bebidas, aquí les tengo, es la Milwaukee's Best o Miller técnicamente De todas las que les voy a enseñar hoy, que son tres en total, solo esta es la que he probado antes y la probé en el video de cómo shotgunnear Esta es la alineación, tenemos Milwaukee's Best Style de 5.9% que es la que les dije que ya probé Miller Genuine Draft que es de 4.7% y por último la Milwaukee's Best Premium Beer que es de 4.3% Y tenemos esta que era la única que estaba en botella En este video las vamos a ir probando y vamos a dar unas ligeras opiniones Vamos a empezar por la más suave, la Milwaukee's Best Premium Como dije, esta tiene apenas un 4.3%, entonces es la más suave de todas Huele bastante a agua, no parece que vaya a ser muy fuerte Está suave pero a la vez asquerosa Ahora entonces sigue la Miller Genuine Draft, esta tiene 4.7% Es raro, tengo que decir que tiene un ligero sabor así a tres caballos Es raro porque parece que son de malta, tienen como ese sabor pero no saben tan feo Bueno por último la Milwaukee's Best Style de 5.9% Es que es raro porque huele como a orines aguados Creo que esta es la que huele más fuerte de todas también Es la más amarga de las tres Eso concluye la fase de cata Si tuviera que ordenarlas creo que iría No sé, es que todas saben muy parecido la verdad Esta es la más amarga Esta es la que más sabe a agua dulce Y esta es la que está ahí más o menos Las diferencias son muy sutiles Y la verdad es que están bien asquerosas todas Pero a la vez no porque son suaves Pero están bien asquerosas Esta sería la que sabe mejor Esta sería la del medio Y esta sería la peor Bueno gente, ya sé que este es completamente un día Y una solaridad diferente La verdad es que Yo sí sabía que quedaba esta Miller La Miller Lite Que posiblemente sea de las peores Porque hasta ahora mi experiencia con las Lights Ha sido que son las que peor saben Pero la verdad es que no las compré Por una única razón Digamos, cuando conseguí las Miller Solo fui a automercado Y en automercado vendían las Lights Pero en un paquete de 12 Como por 6 mil colones Que sí es muy barato Pero que yo no me iba a mandar 12 Correcto Entonces decidí no incluirlas Pero ahora que usamos por menos Y me encontré la Light Entonces dije Y por qué no agregarla Lo que sí les voy a recomendar ahora mismo Es que digamos Cuando tenga una botella Mínimo chequen si tiene abre fácil ¿Cómo chequen si tiene abre fácil? Palma entera Enrolla Gira Tiene Bueno, giró A ver Sí tenía Pero era no abre tan fácil Era abre más o menos Huele a Pilsen Qué asco A ver, en cuanto a sabor Diría que sabe a Pilsen La verdad es que no estoy para comprobarlo Ahora mismo tengo dos Long Airlines en el cuerpo Ni pregunten Vivo años nuevos Estrenó hace unas semanas Si la tuviera que branquear en el top De las tres que les expliqué antes Les diría que de fijo No está en el más alto Saludos al Sergio Reggi Vamos a terminar la Miller Duele mucho Incluso demasiado Próximamente en el canal Vamos a hacer un Crunchy Entonces aquí va la Miller Genuine Drafts Esta es la única que teníamos en botella Tengo que decir que muy fácil no bajan Es que es un sabor difícil de describir Sabe a agua pero sabe a mierda Mierda aguada Pero bueno Entonces ahora vamos a pasar los Hand Chucks Entonces vamos a empezar con Milwaukee's Best Thighs De 5.9% Casi me rancho Que asco Entonces gente Cuando tengan el estómago inflado Recomendación personal mía Tienen que sacar el aire ¿Cómo sale ese aire? O ranchando O eructando ¿Cómo forzar que pase alguna de las dos Y se le quite el dolor del cuerpo? No funcionó Yo creí que iba a funcionar Pero bueno Seré capaz de darle a otra de una vez Entonces aquí vamos Esto es Milwaukee's Best Premium 4.3% Tenía razón Esta sabe menos feo que la anterior Pero igual sabe a mierda Y la última Miller Genuine Drafts La verdad es que no les recomiendo Estas cervezas Si son baratas En realidad Para lo que vale No sabe tan feo Pero preferiría Rampum A la pileta 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 Bueno gente Este es el final del video Entonces denle like Suscriben Activen la campanita Si quieren ver más contenido Así nos vemos en la próxima Bueno mi gente Bienvenidos al TikTok de Isaac Yo la verdad Ayer cuando Bad Bunny Sacó su nuevo álbum La verdad que me Me preocupé Porque Es mi rapero favorito Y dijo que iba a ser el último Pero después de su supuesto Retiro Se abasado Es un sequía Música 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 Música